Bueno, muy queridos amigos, más amados hermanos y hermanas, todos juntos. Vamos a referirnos en esta breve exposición de película de uno de los aspectos que más nos importan a toda la humanidad, las profecías. Y no las profecías de Nostradamus, que son simbólicas, las del reverendo Don Orione, que son más simbólicas, las de, por ejemplo, Pío XII, Juan XXIII, sino estrictamente a los que fuimos discípulos directos, Don Benjamín, Solari, Paravicini, el hombre que más claro y más limpio de todos habló sobre las profecías mundiales, pero también sobre las que responden al cono sur. Y en esta breve exposición nos vamos a referir al cono sur, sector del planeta, donde se va a levantar muy pronto, ya diríamos, una nueva tierra bendita, de acuerdo a lo que Dios, que es el único que planificó en el cosmos sus planes para una nueva civilización, por eso es lo que vamos a llamar cono sur, tierra de la nueva civilización, base de la futura humanidad. Cuando en el año 1947, o sea, pensemos un poco, hace más de 55 años, hablábamos de que la Argentina, especialmente, junto con Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, iba a ser una tierra bendita, en todas nuestras conferencias, en nuestras películas, en audiovisuales, en libros, más de un incrédulo sonreía. Hoy no sonríe nadie, todos, indagan, 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 y hemos publicado ya muchos miles de libros, cono sur, faro de luz en el mundo, calculo así groseramente, cerca de 100.000, porque jamás miré el factor económico. regalo la mitad de los libros y la mitad se venden para compensar las nuevas ediciones. Este famoso cono sur, que se refiere fundamentalmente a la República Argentina, más que nada, no es una casualidad, ni un milagro, nada. En la época de los arameos, cuando Jesús estaba en la tierra, y mucho antes también, cuando estaba la Atlántida, Lemuria, y Mu, ya se hablaba que en los tiempos de los tiempos, o sea, el año 2000, de esta era que vivimos nosotros, habría una gran tierra bendita, al sur de Dan Triángulo, que cobijaría todas las razas, colores, banderas, y religiones de lo que quedara de la humanidad. Hoy vivimos esta época, por eso es que nadie sonríe, todo el mundo indaga, indaga, indaga. ¿Y saben precisamente qué es la Argentina? Es la única tierra, bendita, del planeta Tierra, que tiene una mezcla de 136 razas étnicas distintas. Fui comandante de línea aérea 38 años internacionales, les puedo asegurar, ni Norteamérica, ni Francia, ni Inglaterra, ningún país de Europa, ni África, ni nada, absolutamente ningún país, tiene la cantidad de mezclas étnicas que tiene la Argentina. Tomemos en cuenta una sola. Por ejemplo, Jujuy y Salta, Jujuy tiene 44, 42 razas étnicas distintas. ¿Y saben quién está en Jujuy? Los chiítas, los chiítas, que Jesús fue chiíta, Jesús no fue ni judío, ni romano, ni nada, Jesús fue chiíta. Y la etnia chiíta se encuentra hoy en Jujuy. Además, Salta, fíjense, la provincia de Salta, que también tiene alrededor de 14 razas étnicas distintas, fíjense, escriban Salta al revés. ¿Saben qué significa Atlas? ¿Quién fue Atlas? El rey de reyes que gobernó 500 años Atlántida, siendo el rey más brillante que aceptó el monoteísmo e instauró el monoteísmo en esa época en los Atlantes, que alcanzaron una tecnología científica y una tecnología social, económica, mucho, pero muchísimo, más avanzada de la nuestra actual. Puesto que ellos, los Atlantes, utilizaron fuerzas magnéticas como fuente de impulsión, y nosotros seguimos, seguimos con el hidrógeno líquido, el oxígeno líquido, que hay que transportarlo, y por cada kilo de carga útil que va en un cohete, de los que van a la Luna o los que mandaron a Marte, en algunos lados, van, no, ocho kilos, van nueve kilos, diez kilos, once kilos, y doce kilos de obra muerta para poder transportar ese kilo de carga útil a otro planeta. Mientras que las tecnologías científicas de otros planetas que son muchísimo más avanzados que nosotros, como los Atlantes, como los Lemures, utilizaban fuerzas fotónicas, fuerzas iónicas, y fuerzas gravitacionales que extraían siempre de la atmósfera terrestre y cuanto más elevado, más alto y mayor cantidad de energía electromagnética tenían sus naves. Tal es así, pruebas científicas tenemos en el mundo subterráneo, en los tallos, en Ecuador, cuando yo descubrí que en el banco de Bogotá había un avión con alas de oro, perdón, es un avión muy conocido, se llama el avión de oro que tenía alas en flecha de 30 grados. ¿Sabes qué significa eso? Que era supersónico. Nosotros tenemos uno o dos aviones supersónicos, los demás son subsónicos, ¿entendieron? Están por debajo de los 1.236 kilómetros por hora. Eso da la pauta que la tecnología antigua era muy superior a la nuestra. Pero vamos a seguir refiriéndonos al gran maestro Solari Paravicini, el que creó las profecías más correctas, más exactas, más claras de las que jamás se publicó acá en la República Argentina y en otros países del mundo. Tuve el gusto, el privilegio de tenerlo como maestro desde 1966 hasta que murió. Da la casualidad que hoy muchos, muchos, muchos hablan de Solari Paravicini, pero personalmente en mis libros Nueva Era y Hombre Nuevo, Cono Sur, Faro de Luz en el Mundo y Nueva Civilización año 2002, yo publiqué pruebas, cartas personales de él que se dirigía a mí con las estampillas del correo, con las obras del correo, etcétera, etcétera, los números de teléfono de él y todas sus direcciones. Esta es una prueba que es la única prueba que hay en la República Argentina donde yo demuestro que él estuvo conmigo. Se lo presenté a un montón de gente, no importa quién, porque en el fondo todos los que hoy hablan están haciendo un gran bien porque difunden la obra de este insignia profeta que es Don Benjamín Solari Paravicini. Vamos a tratar de mostrar todas y cada una de las profecías más interesantes a pesar de que hay casi ochocientas para después explicar en más de una el simbolismo. Por ejemplo, me tocó publicar a mí en Cono Surfar de Luz en el Mundo la profecía original sobre las dos torres que iban a ser atacadas dos veces y caerá el brillo de la estrella de Norteamérica. ¿Quién en el año 1938 iba a imaginar que en el año creo que fue alrededor de 1971 iban a levantar un edificio de ciento y pico de metros dos torres gemelas en los Estados Unidos de Norteamérica en Nueva York su capital y que iban a ser atacadas desplomadas y destruidas porque en realidad eran la cuna del oro mundial y haga algo más hablando de profecías en el en la Biblia de los musulmanes en la Biblia de los judíos y en la Biblia nuestra cristiana también está que la cuna del oro sería destruida por ejemplo en la Biblia nuestra en profecías después de Apocalipsis número 11 12 13 14 ahí está como la cuna del oro sería destruida miren si se destruyó si o no que el avión el Boeing 737 y 757 que utilizaron para los ataques van alimentados a JP1 y JP4 creo que lo sé la velocidad crucero es más o menos 930 kilómetros por hora al salir de Boston el avión que atacó el primero a las torres iba a Chicago y de Chicago a Los Ángeles con llevar 25 mil litros de kerosene era suficiente y después en Chicago volver a cargar para llevar mayor cantidad de pasajeros no en Boston lo cargó full era una bomba de kerosene 128 mil litros de kerosene JP1 y JP4 que importa queridos amigos que llevaba que llevaba kerosene muchos no le dieron importancia la nafta tarda un segundo la nafta 100-130 de los aviones hace ¡fuuu! y levanta más o menos 750 grados centígros de temperatura el kerosene hace ¡fuuu! 5 segundos 4 a 5 segundos pero levanta 1150 grados el que planificó eso que no fue ningún aviador que estudió por correspondencia lo digo como ex comandante de línea aérea inspector en la junta de investigaciones argentina era un super pilotazo ¿saben qué significa eso? porque esos aviones no tienen pedales no tienen palancas tienen un sticker y los viejos comandantes debemos hacer un curso alfa omega para ir a aprender a manejar ese sticker y fíjense bien que el avión en pleno viraje de 270 grados pónganle a 930 kilómetros y ahí le ponen las dos turbinas a fondo salta a 1150 kilómetros y ahí enchufa diremos así enchufa porque no hay otro término mejor que caiga dentro de los 88 metros que tenía el edificio en el piso 21 la envergadura del avión que son 66 metros con 50 exactamente igual rompió las alas que era donde iba el querosén y los 128 litros cayeron al cuarto subsuelo donde estaba escondido el oro de todo el mundo ¿entendieron? y se mezcló el oro se mezcló con el cemento armado con las 36 y 36 estructuras de acero con los restos del avión con los 4000 y pico cadáveres esqueletos que se fundieron la parte biológica humana también se fundió los dientes y la estructura ósea completa que cada uno tenemos varias docenas de peso todo junto con el oro lo quieren mejor planificado y detallado cuando ocho días antes se desplomaron también todas las acciones las compañías de seguros y las compañías de aviación eso les da la pauta que fue un acto organizado premeditado ejecutado por una mente muy pero muy muy elevada en esa materia tecnológica y con esa función fundamental desplomar la cuna del oro mundial y cumplir así con las profecías bíblicas musulmanas judías y cristianas listo Gracias por ver el video.